Un proyecto de ley busca sancionar con penas de cárcel los actos de cibervenganza. La iniciativa es impulsada por el diputado Álvaro Carter Udey. Carter afirma en un comunicado sobre esta idea que, cuando en un acto de venganza una persona publica fotos íntimas, a modo de coacción, venganza o intimidación, ello debe tener una sanción privativa de libertad que permita tomar en conciencia los lamentables actos de su conducta. Esta iniciativa se suma a otras dos similares del parlamentario, que buscan advertir sobre los peligros que genera él, ciberbullying a y otro que castigaría con sanciones penales la práctica de esta conducta en contra de menores de edad.